Hola mis niñas, ¿cómo van? Bienvenidas a este nuevo video y como lo prometido es deuda, yo les dije que les iba a estar haciendo videíto del cuidado de la piel en general. Siempre hablamos del cuidado del cabello, del cuidado del rostro, manos y demás, pero nunca hablamos de cómo cuidar la piel del cuerpo, que también sufre mucho con el clima, el agua y bueno, muchas cosas más, la edad también chicas. Entonces, les voy a enseñar todos los productos que utilizo para cuidar mi piel, desde los que utilizo en la ducha y luego de ducharme, para mantener una piel suave, hidratada y muy bonita. Estoy grabando con una cámara, una Sony, que hace tiempo no grabo, por eso ven la imagen mucho más difuminada, por eso me gusta grabar más con el celular, porque se ve más real, aquí difumina mucho el rostro, esa no es la idea, pero ni modo, es lo que hay porque ya mi celular no tiene espacio para más nada y hoy es el día de grabarles contenido, así que si no, después me ocupo y no hago nada. Entonces, ni modo chicas, es lo que hay. Entonces, vamos a empezar con los productos de la ducha, que utilizo yo para bañarme, para proteger mi piel del agua, que ya hemos hablado un montón de veces del agua, que a mí me hace mucho daño, entonces les voy a enseñar los productos con los que me baño. Bueno, vamos a comenzar con el jabón, yo utilizo jabón líquido para bañarme, a mí me gusta mucho este, lo encontré aquí en Europa, yo creo que se consigue, creo que casi en todos los países, ¿no? Y este dice que tiene cero colorantes, parabenos, silicón y bueno, que está muy bueno, me gusta, entonces gel de ducha. Y para sacar las impurezas, el sudor, el mugre, utilizo este cepillito de silicona, chicas, que me ha encantado, antes utilizaba las esponjas, pero ya saben pues que esas esponjas recogen muchas impurezas y bueno, que se mantienen húmedas y bueno, supuestamente no es tan chévere utilizar esas esponjas, entonces yo lo cambié por este cepillito de silicona, miren que suavecito es, entonces yo pongo mi gel de ducha ahí y empiezo a lavar mi piel, los brazos, las piernas, bueno, todo y me gusta un montón, además que también te hace como un tipo masaje, mientras me ducho, pongo todo eso, chicas, y este me gustó mucho porque se puede limpiar mucho mejor, me gustó, este lo conseguí aquí en una tienda de productos de belleza y me encantó. Bueno, los gels de ducha hay muchos muy buenos, ustedes escojan el que se adapte a su tipo de piel, si tiene una piel muy seca, pues ni verdad tiene unos con aceite de almendras que son buenísimos, pero pues a mí este me gusta mucho y bueno, si lo quieren conseguir, es de la marca El Angélica, así se llama, por aquí les voy a dejar una fotito, pero igual el gel de ducha para mí no es tan importante porque luego yo utilizo algo que sí hace una gran diferencia, ¿ok? Otra cosa que siempre hago es una vez por semana hacer una esfoliación, hay que retirar las células muertas de nuestra piel para que los productos que ponemos luego de la ducha pues se absorban bien en nuestra piel y no estén llenos de impurezas, de células muertas que impiden el paso de estos productos, ¿ok? para hidratar y demás. Entonces, este por ejemplo está muy bueno, este es de la marca Treehood, ahí está, yo utilizo este que es de coco y limón, luce así, chicas, y esto deja la piel súper suavecita, ya lista para lo demás que viene, entonces una vez por semana es, una vez por semana esfoliar la piel, es importante, ahí está, yo les voy a dejar igual por aquí la fotito de todos los productos que les voy a estar enseñando, esfoliar, chicas, no se les olvide, también es importante, no solamente el rostro hay que esfoliarlo, también la piel del cuerpo hay que esfoliarlo. Yo les he dicho que tengo problemas para grabar aquí afuera porque hay mucho ruido, hay construcciones aquí al lado de mi, cerca de donde yo vivo, están haciendo construcciones y todo se escucha, así que les pido disculpas por eso, pero es algo que no puedo evitar y si no lo hago y si no grabo, pues imagínense, les voy a dejar mi canal sin contenido tanto tiempo esperando a ver cuándo terminar las construcciones, pues ni modo, es lo que hay y nos adaptamos. Bueno, luego de utilizar el gel para ducha y hacer la esfoliación, el producto estrella de la ducha es este que está aquí, que es el aceitito de Atoder, este producto es lo mejor de la ducha, ¿por qué? Porque luego que hacemos todo esto, pues tenemos que reparar la barrera hidrolipídica de nuestra piel, que difícil es pronunciar esta palabra y lo hacemos con este aceitito porque por más que tú te pongas el gel de ducha super hidratante y demás, yo no sé por qué, pero igual la piel no queda tan hidratada como a mí me gusta que quede, además que el agua, el agua yo les he dicho, chicas, el agua es una cosa horrorosa, entonces luego de ponerte tus productos para bañarte, el esfoliante, si ese día te toca esfoliarte y tu gel de ducha, pues el aceitito, esto no puede faltar, chicas, yo por ejemplo me depilo las piernas con este aceitito para evitar que se me irriten, para que esté bien hidratada y no me quede como, porque a mí me tiende a dar cierta irritación la depilación y me queda como una rasquiñita luego si no utilizo productos bien hidratantes, después el rollo de la rasquiña en las piernas es una cosa horrorosa, entonces, aceitito, este es de Atoder, me lo voy a dejar el nombre ahí y esto nada más que luego de ponerte todo, de sacarte el gel y demás, pues te pones el aceitito, lo dejas actuar un ratito para que penetre, para que haga su trabajo y lo retiras nuevamente y listo, la piel queda espectacular, hidratada, suave, libre de estos jabones que resecan y como les digo, le devuelve la hidratación y la humectación. Una vez hayamos pasado la primera parte que es lo que hacemos en la ducha para que la piel empiece a hidratarse y a estar bien desde la ducha, lo siguiente sería entonces hidratar. ¿Cómo hidratamos la piel? Pues depende de las ganas que yo tenga ese día, de que quiero utilizar ese día. Algunas veces utilizo esta cremita de Nivea que se llama Cherry Blossom, me gusta muchísimo el aroma, es bastante hidratante sin necesidad de dejar la piel grasosa, el aroma es una cosa demasiado rica y ahí está. Algunas veces me pongo esta y cuando quiero, en las mañanas, por lo general, esta es la que me pongo. Esta está muy chévere porque esta sí tiene aroma, me deja la piel súper suave, súper hidratada y con un aroma muy rico. Para el verano ya yo empiezo a buscar otro tipo de cremitas porque estoy súper blanca y necesito agarrar colorcito y no me quiero exponer al sol ni hacerme bronceados artificiales en cámaras ni nada de esas cosas. Entonces yo empiezo con cremitas que te van bronceando paulatinamente, te van dando un colorcito, pero nada de esos colores así como los autobronceadores que te lo pones y de una vez te dejan súper oscura. No, esto es gradualmente y eso me gusta. Tengo esta que es de Evelyn, esto es una marca, no sé si en Latinoamérica la haya, pero esta me gusta mucho, se llama Brazilian Body, es un hidratante que broncea y deja la piel, me gusta este porque deja un tono así como doradito muy bonito. También tengo el aceite y los combino, este tiene brillitos, también broncea pero tiene brillitos y te va dando así como un color paulatino súper chévere. Estos dos me encantan, también hidratan muchísimo y te van dando un color gradual. Hay que saberlo aplicar porque si se queda concentrado en ciertas áreas, pues te queda como una manchita ahí. Entonces hay que saberlo aplicar hasta que la piel esté seca, usted no puede dejar de frotar porque si no, ahí te queda la manchita. El otro que conseguí, que yo creo que es más fácil para ustedes conseguirlo en todos lados, porque esta marca sí, bueno, ¿quién no conoce ni vea? Es esta que está aquí. Y además tiene Q10 que es para darle firmeza a la piel. Esta es la Body Lotion, que además de reafirmar la piel, ayuda a agarrar calorcito. O sea, te va bronceando también gradualmente como las otras, pero esta es lo que es más fácil de que la consigan. También da un color muy chévere. Y así es que yo logro, porque es que yo soy demasiado blanca, demasiado. Entonces a mí no me gusta verme así tan blanca porque no me gusta. A mí, yo cuando vivía en Colombia vivía muy bronceada y desde que vine a ir aquí, chicas, pues adiós colorcito. Entonces yo me voy poniendo, cuando ya va llegando el verano, me voy poniendo estas cremas. Entonces las que les acabo de enseñar, las cambio por las bronceadoras y voy agarrando colorcito para cuando pueda ir a la playa, pues ya no esté tan así blanca, resplandeciente. Esta de Nivea, aquí se las voy a dejar también. Me gusta, el aroma es bien rico y ya sabemos pues que el Q10 nos ayuda a dar firmeza a la piel. Y es la última parte de mi rutina del cuidado de la piel. Es esta. Una crema para la celulitis. Ustedes saben, chicas, que todas tenemos celulitis. O sea, la que no tenga celulitis es una bendecida y afortunada porque todas tenemos. Entonces, sobre todo con la edad, la menopausia, los cambios hormonales y los malos hábitos alimenticios, nuestros malos hábitos, fuman, toman, no sé qué. Entonces, todo eso contribuye a que aparezca celulitis. La circulación con los años ya no es la misma. Nos volvemos muy sedentarios y ¿qué creen? Algo que contribuye a que nos haga celulitis es todo eso. Entonces, esta se llama Slim Stream 3, 4D. Es una cremita que dice que es número uno en Polonia. Y bueno, yo la compré. Esto tiene unos ingredientes que se conocen que son ingredientes que ayudan a mejorar la circulación y a mejorar el aspecto de piel de naranja en la piel, o sea, la celulitis. Entonces, esto, obviamente, si tú no tienes esta, yo compré este para complementar, que es para hacer el masaje. Esta crema la puedes utilizar solita haciéndote un masaje con tus manos de manera ascendente. O sea, esta es la pierna, ¿no? Entonces, tú empiezas hacia arriba de la rodilla. Supongamos que está la rodilla, entonces, de la rodilla hacia arriba. Agarrando también la parte de glútea. Y haces tu masajito todos los días con una cremita como esta. Lo importante no es... A mí me gusta esta, pero cualquier producto que ustedes consigan en donde ustedes vivan, que tengan los ingredientes que les voy a mencionar ahorita mismo, eso es lo que tienen que tener en cuenta. ¿Cuáles son los ingredientes que tiene para que les pueda funcionar? Bueno, entonces, a mí me gusta utilizar este masajeador, porque creo que ayuda mucho, porque con las manos me canso, y con este es más fácil, y siento que es más efectivo este. Sin embargo, con las manos también pueden hacerlo, chicas. Si no hay, uno se adapta a lo que hay, ¿no? Ya les digo entonces los ingredientes para que busquen en la cremita, porque a veces ustedes dicen, no, que antes era lítica, pero tienen que mirar cuáles son los ingredientes que tiene ese producto para saber si funciona o no funciona. Lítica, niñas, es un tema que necesita de muchas cosas para mejorarse. Eliminarla es muy difícil, porque necesitas no solamente cremitas, masajes, sino también buena alimentación, buenos hábitos, mejorar tu sedentarismo. Entonces, digamos que si no hacemos todo eso en conjunto, es muy difícil eliminarla. Pero sí podemos mejorarla. Y los masajes con cremitas que funcionen, ayuda, no las va a eliminar, chicas. O sea, no crean ustedes que se ponen una crema y ya hace maravillas, y no necesita hacer más nada. Eso es imposible. Hay que complementar con la alimentación y ejercicio, movernos, caminar. Entonces, esta cremita tiene cafeína y tiene centella asiática, que son dos ingredientes que son muy buenos para mejorar la celulitis. O sea, ayuda con la circulación, que es una de las cosas más importantes para que la celulitis mejore, mejorar la circulación. Entonces, si van a comprar un producto anticelulítico que tenga centella asiática y cafeína, hay otros ingredientes, pero esos dos son bien importantes. Entonces, ahí está. Este es un gel que se pone calientito y yo lo pongo en mi masajeador y vamos a darle a esas piernas para que se mejore. No la vas a eliminar, pero va a mejorar un montón. Ahí está, mis chicas, mi rutina de alcohada de la piel. Desde la ducha hasta lo que hago luego de ducharme, para mantener una piel suave, hidratada. Acuérdense que una piel deshidratada es una piel que se va a envejecer mucho más rápido y que va a traer más afecciones. Puedes tener problemas de dermatitis, de queratosis y demás. Entonces, la piel hay que cuidarla. Sobre todo cuando vivimos en estos climas, en donde una vez estamos en mucho calor, otra vez en mucho frío, el agua es horrible. Entonces, más cuidados tienes que tener. Niñas, eso fue todo por este hiradito. Espero que les haya gustado. Ahí les voy a dejar la información de todos los productos. Síganme por aquí en Instagram, que por allá ustedes me pueden preguntar por los mensajes privados. Todo lo que quieran. Hoy quiero mandarle un saludo muy especial a Nati, a Natalie Muñoz. Es una de mis seguidoras que he estado hablando con ella por el Instagram y le he estado ayudando con el tema de su cabello para que lo recupere, recomendándole productos. Eso mismo pueden hacer ustedes. Están interesadas en comunicarse conmigo, que es mucho más fácil hacerlo por Instagram porque me pueden escribir y yo por ahí les puedo mandar fotos, hacerles recomendaciones y demás. Podemos hablar como más directamente. Cualquier duda que tengan. Entonces, síganme por acá, por Instagram. Y aquí, chicas, pues obviamente ustedes no pueden dejar de darme el like si les gustó este videíto. Comentar, que es bien importante. Acuérdense, chicas, que comentar los comentarios y los likes es lo que ayuda a crecer un canal y cualquier plataforma en donde estés presente. Los likes y los comentarios son muy importantes porque la interacción es lo que le dice a YouTube y a cualquier otra plataforma que los videos gustan. Entonces, por favor, comenten y déjenle el like. Y compartan también con sus amigas. No sean egoístas. Mándenle este videíto a todas las que conocen que necesitan de estas cositas. A las mujeres nos encanta cuidarnos, así que comparten. Y nada, pues ustedes ya saben que nos vemos entonces en un próximo video. Bye.